para acceder al condensador lo primero que haremos es quitar el paragolpes delantero para ello te sugiero que le des al enlace de la etiqueta que aparece ahora te llevará al vídeo que te indicará cómo hacerlo con más detalle una vez que quitemos el paragolpes podremos acceder al condensador que lo vemos aquí en el caso de este c3 y en el de la gran mayoría de coches por no decir el 99% de ellos los elementos de intercambio de calor llamados comúnmente radiadores independientemente de lo que enfríen tienen un orden de montaje donde el del aire acondicionado va adelante y detrás el de refrigerante motor aquí se cumple eso otra manera de identificarlo es ver las tomas de presión de gas metálicas como éstas en el de refrigerante son manguitos de goma tenlo en cuenta una vez localizado e identificado el condensador empezamos a desmontar desconectando las tomas o tuberías metálicas unidas a esto primero quitamos la brida que sujeta al tubo de debajo con el chasis desatornillándolo luego continuamos con los tornillos que fijan y unen los tubos al condensador haste de vaso y carraca de un cuarto como siempre afloja con la llave si se puede quítalo con las manos con los tornillos fuera si se puede tirando suavemente o como mi caso con un destornillador plano desencajamos el tubo del condensador cuida de no dañar la zona redonda ni las juntas del tubo si ves que están bien se delicado con los tubos separados del condensador ahora procedemos a separarlo del chasis lleva un seguro que tiene unas pestañas de bloqueo a los lados solo debemos meter un destornillador plano hacer un poco de palanca para desbloquearlo y hecho esto tirarte el condensador un poco hacia afuera finalmente tira de él hacia arriba para desencajarlo de los silent blocks que lo anclan por abajo si no cede usa algo para hacer palanca si quitas el condensador para acceder a otros elementos se mucho más delicado de lo que ves para no dañarlo hecho esto ya tenemos el condensador quitado aquí tenemos el nuevo condensador es fino y delicado más por las láminas de los panales que sirven para transmitir y disipar el calor eficazmente en fin por versiones y equipamiento en los C3 puede variar hasta entre tamaño y ubicación de las tomas distintas te sugiero antes de comprar ir a tu coche tomar medidas de largo ancho y grosor a ser posible y fotografiar dónde van las tomas la forma los anclajes y si encuentras pegatinas mejor así tendrás un número de referencia donde cotejar las fotos con todos estos datos tu compra será más segura especialmente si el nuevo no es de la marca original como siempre el montaje pasa por seguir todos los pasos hasta ahora vistos a la inversa teniendo en cuenta algunas cosillas como antes de montar limpiamos el área detrás del condensador por no decir todo el o los radiadores que encontremos si puedes con aire comprimido créeme recuperarás la eficacia de enfriamiento de coche nuevo también limpiamos las conexiones de las tuberías que se unen al condensador bastaría con aflojados tornillos cuida que nada se meta al interior de las mismas en el mío era más que necesario aprovecha para ver el estado de las puntas de goma en rigor hay que cambiarlas pero si no has previsto esto y si las puntas están blandas y no están picadas podrías volver a usarlas pero no es lo recomendable antes de colocar el nuevo condensador hay que premontar varias cosas como quitar las chapas y tapones de estanqueidad y enroscar hasta el tope estos espárragos dependiendo del precio del recambio nuevo puede traer más o menos accesorios en este caso debía pasar los silent blocks y el seguro viejos que estaban en buenas condiciones si no es tu caso ten previsto comprarlos previamente es mejor encajar los silent blocks en el chasis que en el condensador con todo premontado procedemos a poner el condensador en su sitio asegurarse que encastre las pestañas de bloqueo y conectar las tuberías lo que queda es recargar el gas y si todo el circuito está estanco sin fugas de presión y sin nada más que falle gozamos nuevamente del aire frío después de unos años sofocantes en los veranos de ola de calor africana vamos a ver vamos a ver